Sentimiento Antoniano llegó hasta acá Hasta Castañares La 480 Para ver todas las fiestas que tienen preparadas los muchachos acá Porque la provincia en su 100% es antoñana Vení, seguime y vamos a hablar con los muchachos, con la balancia, con todos Acá, por Sentimiento Antoniano Vamos a hablar ahora Con la balancia No me importa lo que diga la emancipada A mí no me importa nada Te debo el campeón Bueno, vamos a hablar con la gente del barrio Castañares, la 480 A ver, acá en el bombo Maxi, ¿cómo andas querido? ¿todo bien? Todo bien Bueno, acá, como siempre, las fiestas preparadas en Castañares Hoy no hay partido, no hay fútbol El santo no juega, fecha libre, pero igual presente acá Acá siempre siguiéndolo al santo Siempre siguiendo lo del corazón Todos los vagos del 480 Gracias por haber venido usted Así que aguante el santo papá Y para todos los putos del cuero y del agua que me chupe bien la pija Sí, siempre, todos los domingos Cuando se haga juventud saliendo Tratando de hacer los viajes Siempre acompañando al equipo, ¿no? Como se pueda Bueno, no hay partido Hay fecha libre ¿Qué se siente estar sin juventud todo esto? ¿Van a ser los fines de semana largo? Se le extraña, se le extraña Pero siempre trabajando Ahora haciendo empanadas Para hacer el viaje Al Rosario Después se viene Tucumán Siempre haciendo algo Al Rifa, todo Siempre moviéndose Moviéndose Para hacer los viajes Que es fundamental Y los viajes, viste Que no los tenés acá Te vas allá Y listo ¿Cómo se organizan para ir a los partidos? ¿Cómo son las previas acá? No, es temprano Temprano para ir a colgar los trapos Después Al mediodía nos juntamos Como nos juntamos A comer todos los muchachos acá Y después a la hora El partido Esperando el camión Y subimos todos No, acá somos todos Piedros Barrios Acá este barrio Viene de Yo vivo acá De hace 28 años De 28 años Que vivo acá Va la cancha Toda la vida Fue la cancha Todo el video Tuvo Castañares Con el trapo Allá atrás Acá se juntan A 480 También veo gente De la 200 O sea Hay buena onda Hay buena onda Es todo Castañares Si vos te ves Pones Castañares Tenés La 200 Los 22 Un montón de barrios Digamos De grupo Acá el santo Como siempre En todos los barrios Es mayoría Es mayoría Acá el santo Si, acá nos juntamos De todos los consorcios Digamos La previa se hace acá Donde estamos parados En este momento Si, si, si Acá o en el esquina En camión En lo que sea Pero siempre presente En todos lados Tomando alguito Por lo que veo Que estamos tomando A ver Vamos El camarógrafo El camarógrafo Ahí se Cominamos Bueno Como me sigas contando Acá Seguramente Para viajar a Rosario Hay muchos sacrificios Que se va a hacer ¿No? Vender empanadas Nos juntamos Nos organizamos Con los muchachos Así De 6, 7 pibes Y más o menos Hacemos unas 70 empanadas Vendemos 10 por pera Y nos manejamos Es un emole Es un emole la vida Sin juventud Acá va a cuento Hay que hacerla Hay que hacerla Esa jugada Como te vas a perder El domingo La cancha No hay alegría No hay alegría La familia Todo Por último Para hacer ¿Qué es el santo Para vos? Es mi vida Es mi vida Juventud Deje todo Por juventud Como dice el tema Te doy 30 segundos Para que le digas algo A los cuervos Que están ahí Están mirando Son unos pechos fríos Amargo Invitación Son unos putos Aguante Juventud Y Toca La más loca De Argentina La que fuma Marihuana La que toma Cocaína Ay, 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 ay Y que corra Los putos Desensar Ay, ay, ay A esos putos Los vamos a matar Ay, 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 ay A esos putos Los vamos a matar Que hasta el aire Hay una banda Y algo así, mira Todo Solamente más gente Hombre, hoy Hoy no hay partido Nada, igual se juntan No hay drama Igual Igual toda la tarde Nos juntamos Al tomar un par de vinos Tranquilo Los locos Siempre presentes Ahora te doy 30 segundos Para que le digas algo A los hinchas del Albo Oh, son unos panchos Son unos panchos No saben hacer nada Compadre No saben hacer nada Aguante Juventud Y nada más No hay vida Sin juventud No hay vida Pero hay partido No hayas partido Igual está la banda Acá Bueno, bancando siempre Bancando siempre La buena y la mala No importa nada Como siempre La banda está acá Juegue, no juegue Todos los días Está la banda acá ¿Qué fue lo más loco Que hiciste por el santo? Dime En un viaje así Sin una moneda Sin nada Me dijeron Vamos Y bueno, vamos Nos fuimos así A corriente No importaba nada No importaba nada Martido que se juega Por la mañana creo Sí, domingo a la mañana No importó nada No importa si no comes No importa nada La primera vez Que fui a la cancha Tenía cuatro años ¿Quién te llevó? ¿Tu viejo? No, mi tío Mi tío, de ahí no paraste Y nunca más A todos lados Presente Por supuesto Acá van a viajar varios Por lo que me decían Cataniere presente Está en todos lados Cataniere Está en todos lados Cataniere Hay algunos viajes Que van a ser muy Pero muy largos Se viene un campeonato Bueno, el campeonato Se arrancó Tiene muchos kilómetros ¿No? Sí, se viene el corto Después de talleres Con talleres Así que vamos a Copa Se va a gastar Muchísima guita Pero no, todo por el santo Pero todo por el santo Para todas las giladas Que te quieren matar Para todos los putos Que te quieren matar Siempre en familia Acá, ¿no? Más vale Como tiene que ser ¿Quién es? Mi sobrina ¿Sobrinita? Sí, allá mirá Todo aquello Todo aquello Todo antoniano ¿Toda la familia? Todo, todo Mirá, ahí está Mi otra sobrina Más la bebita Si hay alguno De la familia Que sea cuero o algo ¿Se lo permite? No, no, no No se permite eso Lo abujamos y no más Lo abujamos y no más ¿Cómo es tu nombre? Romina ¿Hincha de santo a morir? Sí ¿Te llevan a la cancha o no? Sí ¿Quién te lleva? ¿Tu tío? No, mi papá ¿Toda la familia van siempre? Sí ¿Cómo te llamas? Matías ¿Matías? Yo también me llamo Matías Mirá ¿Vos sos acá de la 480 O de qué parte de Castañeda sos? Sí, 48 ¿En todos lados sos mayoría, no? Sí, en todos lados La verdad que sí ¿Hace cuánto que está esta banda? Hace mucho Hace mucho, sí A los yares fue Bueno, ahora 480 Siguiendo a Juventud A todos lados Sí, es que no A todos lados Bueno, quiero ir a Tucumán Sí, voy a Tucumán ¿A qué lugares fue Castañeda, por ejemplo? A todos lados Un mensaje para los que están a ver al frente Para los cuervos Que me chupen la pija Que no existen Son todos amargos Putos Que aguanten el santo No son muchas chicas Pero hacen ruido Y están a la par de los chicos Claro, los acompañan Como siempre Acompañando al santo ¿Son respetuosos con ustedes? Son respetuosos Nos cuidan Más que no todos Muchas las chicas que vamos con ellos Nos cuidan Es decir que El mensaje para las chicas Es que La banda de Juventud Se porta bien Y se puede ir a la cancha La banda de Juventud Se porta La banda de 480 Se porta No, yo no soy Castañeda Pero yo soy 17 de Octubre Pero igual acá venís Hasta la muerte Antoniano En la buena y en la mala Y los vagos A pesar de que no sos del barrio Te abrieron las puertas igual De todos lados Se le abre la puerta A todos lados Contra que sean Antoniano Como yo Como toda esta gente Los seguimos hasta la muerte En las previas Cuando agarran el camión Vos estás con ellos siempre Sí, siempre O sea Aunque no seas de Castañeda Te sentís parte de acá del barrio Soy uno más Porque somos de una sola banda No hay diferencia Sea de barrio No Somos todos Antonianos Y los seguimos a todos lados Lleva, ¿sabes qué? 2.000, 3.000 personas Llevamos A Copa Ciudadela La Copa Vamos Lo van a tener que dejar afuera A esos muertos Para los cuervos Que son todos muertos No sirve 17 son todos muertos Todos cuervos nomás ¿Todo bien? Todo bien Sí Siempre acá presente Claro De la banda ¿De qué parte de Castañeda sos? No, yo no soy de Castañeda ¿De dónde sos? Del primero de mayo Igual acá con la banda Claro Todo por el santo Recién había uno del 17 de octubre Vos del primero de mayo Le abren la puerta a todos acá Eso es lo importante Claro No hay diferencia entre barrio Mientras seamos Antonianos Estamos todos unidos No, Antonianos, claro ¿Hace cuánto que venís acá para Con los vagos Castañeda? Ya, hace un año ya En la buena, en la mala Donde sea, vamos ¿Qué es lo más loco que hiciste por juventud? Lo más loco que hice por juventud A ver No, todo es nada Ya voy a la cancha No voy a la cancha Como sea Cuando no tengo plata Voy Como sea a la cancha Si no tengo plata Si tengo plata Voy No, todo es nada Solo Como sea a la cancha Ven a mi casa suburbana, de una obsesión en tu prisión Ven a mi casa suburbana, de una obsesión en tu prisión Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, nena, qué va a ser de mí Ay mariposa, ponte a qué va a ser de mí Sin tus caricias, nena, qué va a ser de mí Ven a mi casa suburbana, de una obsesión en tu prisión Miren toda la capona que juntaron aquí Será que pueden calentarnos de palito a más para gastarnos Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país Y verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti Yeah, yeah, yeah Y verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti ¿Qué haces Julio? ¿Qué hiciste anoche? Anoche me fui a cenar, me fui a cenar, estuve en la Jujuy, ahí en el restaurante La pasé espectacular, comí de 10 Jujuy 1090 ¿Ah, la pampeana? La pampeana, sí, ahí, sí, ahí estuve, estuve cenando con mi familia ¿Por serio? ¿Se puede hacer eso? Claro, estoy en delivery al toque Paso el número Es 4-2-3-3-6-6-9 Un delivery espectacular Así que Entonces la pampeana ahí, Jujuy 1090 Se come de esta pudrema Andá, y bueno, si no fuiste sos un gil Así que Andá de parte, sentimiento en poñón Seguimos con sentimiento antoñanos para presentarles el momento histórico Momento más que importante El que todos los anteriores nos quieren ver Juventud antoñanos frente al tercer equipo de salta De la mano de Oscar Barro Nuevo y de Tecnograf Vivimos este momento histórico por Canal 9 Dale Y el partido que vamos a recordar tiene que ver con aquel equipo de Donaires como adelantamos Año 1999 con el equipo de Juventud ya metido en reducido Este fue el primer partido jugado a fines de mayo en cancha de gimnasia y tiro Una tarde inolvidable para todos los antonianos No solamente porque se jugó bien, se fue mayoría en la tribuna Sino también porque Se iba a terminar festejando una victoria en aquella oportunidad Muy buen equipo, tenía gimnasia Pero muy superior y mucha calidad Tenía juventud Con relato incluido Lo disfrutamos así Pelotazo de Álvarez Anticipa bien Boggio La pelota para Iturrieta Levantó la cabeza Metió el pelotazo para Gómez Allí está el topo Gómez La marca de Chayde Mano a mano A ver Gana Gómez Metió acento para Luco ¡Gol! ¡Gol! De Juventud De Juventud Antoniana Luco 41 minutos del segundo tiempo Santificado gol Para la fea Antoniana Juventud Salta de alegría Y gana el clásico en el gigante Juventud Antoniana 1 Gimnasia y tiro de salta 0 Luco Y déjenlo volar de alegría Allí está en el mano a mano Gómez que se fue La zurda Al primer palo Y anticipó Luco a Mario Marcelo Venciendo el arco De Álvarez Señores Gana Juventud Antoniana El clásico Aquí en el gigante Lerma y San Luis Está de fiesta No lo pueden creer En un partido parejo De un marcado 0 a 0 Plena paridad Hasta inclusive Por allí Por lapsos Mostrando mejor A quien le hace tiro Sin embargo Clásicos Son clásicos Y goles Son amores 42 minutos Y algo más Festeja el pueblo Antoniano Sencillamente Conmovedor Inolvidable Histórico Porque el gol Lo hizo también Uno de los jugadores Más queridos De aquel equipo Gustavo Luco Fue victoria Y la queríamos recordar Y la queríamos recordar También acá En este momento Tecnograf En Sentimiento Antoniano Y se termina Sentimiento Antoniano Hemos compartido una media hora Con todo lo que querés ver De Juventud Antoniana Un fin de semana sin fútbol Pero igual Sentimiento Antoniano Acá presente En la pantalla de Canal 9 Por mi parte Me despido Hasta el próximo martes Y te dejo a vos Julio Para que te despides De toda la gente Antoniana Gracias Matías Será Hasta el próximo martes Acá por la pantalla De Canal 9 Se ve la llovizna Está lloviendo En toda la ciudad de Salta Esto lo digo Que grabamos el lunes Así que bueno Espero que mañana Esté un poco mejor Para que O que sea así Para que todos Se acuesten a ver Sentimiento Antoniano Nos vemos Hasta el próximo martes 23.30 Esto fue Sentimiento Antoniano Para ustedes Chau Juan Isamendi Te la comé Firmá hijo de puta Hace tan vago Vení Juan Isamendi Juan Isamendi Cálmelo más que en esta Todo el juego Mucho más Pilija Acá en Sentimiento Antoniano Nos cerramos de esta manera Si nos querés buscar En Hotmail En MCN No sé Que mierda Dije Nos vamos ¿Vos ves el programa? Si ¿Te gusta? Si Es el mejor programa de salto Claro Gracias amigo De nada ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto Quiero mandar un saludo A mi hermana Que está cumpliendo Año Chao ¿Qué pasó en el ojo Matías? ¿Por qué tenés el ojo morado? ¿Por qué todo el programa saliste con el ojo morado? La gente no sabe ¿Por qué? ¿De qué te hicieron? ¿Cagá? ¿Qué? Eh... Jugando al fútbol Un codazo No sabés cómo le quedó el codo al otro Hasta el final del programa Después Que hijo de puta ¿No? Y llegamos hasta el final del programa Se acabó Lo que... No, no Da la mierda Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla nadie Que lo cumpla feliz ¿Catorce años? Sí, catorce años Sí Y ya se viene la fiesta el año que viene Sí Me imagino la fiesta con algo de juventud va a ser Sí ¿No lo vas a invitar? Sí ¿A mí se viene a mi fiesta? ¿Lo vas a invitar? Sí ¿No lo vas a invitar? Obvio Si ustedes se ofrecen ahí Esto obviamente Saludos por el polémico de arte Estamos con las futuras artistas antoñanas entonces ¡Sí! A Juan y Samendi le mando un saludo Que se fue de viaje regresado Así que bueno Seguro que allá debe estar Machahuay Debe estar con Sus amigos Debe estar Así que bueno ¡Saludos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un chiturro! ¡Viene el 1B! ¡Cruza! 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 ¡Vení campo! ¡Vení, vení campo! ¡Vení, vení! Bueno, vení ¡Yo! Saludos pasivos Vení, vení ¡Vení! ¡Vení! ¡Saludos para quién! ¡Saludos para quién! Para... Para mi amigo de la voz Bueno Juan y Samendi Sos y trolo Juan y Samendi Deja de chupar Borracho anda labura Marica Nos vemos en el próximo martes ¡Chao! ¡Chao! Uy mamá Uy mamá Uy mamá Uy mamá Música CC por Antarctica Films Argentina